Amigos, tenés que decir lo más fuerte para todos ¡Ale, idiot! ¿Vos sos? Idiot, Pichu y Toxi ¡Un aplauso, gente! A ver, escuchate eso, escuchate eso Ahí está Oh, Lord, empieza Empieza Pichu Arranca Pichu Y te mira Toxi Ahí está, ahí está Un agite 30 segundos cada uno ¡Tiempo! Que onda Toxi, ya es costumbre ya tener que ganarte Derrocarte en tu trono, falso rey Que vos no te nombraste Eso pudo haber sido así, porque vos sos un agrandado Porque los pareados nunca demostraste que lo tenés improvisado Eso pudo haber sido bien así Te demuestro que yo soy NMC NMC, porque yo soy como la Nemesis Acá llega tu fin, brazo de puto Ya te mato en absoluto, porque yo soy como un delfín Como un tiburón, y yo tengo la existencia en absoluto Eso podía ser así Que nací con un Trenesí Porque igual, yo tranquilo, soy el marco, tú se pelín Porque vos no aguantas con todo este estilo, te mato fuera del ley Y yo vuelo con el cielo, porque me llamo le falto y creo que se pelín ¡Ah, mío! No, que decirte Néstor Me cortó la frase, no podés conmigo Hijo de puta, entro y hago play Porque vos sabés que vos te hago girar play play Vos decís de Nemesis Soy en la torre, soy el play Entendés, por eso ya lo animo Pero no podés conmigo Este estilo va tranquilo Bueno, no te tomo como un aludo Sin tu traje tomsi Y el traje descocido No, no te he conocido Pero de todas formas ya te mato y es sin vivo Como todo el tiempo que exploro, repito Como tu cara que siempre es contra el piso Ey, yo soy odio, ustedes discípulos Entro en el trago, ustedes solo son ridículos Ey, mi bro, claro que vos sos un tiburón Siempre tropezás porque te cansás siempre de caminar en círculos Ey, hijo de puta, esta está tranquila La rima que asesina y encima que está en la cima Ey, vos decís que está en la torre Eiffel, men Pero vos temblar yo tu torre con las patas de Godzilla Cerrá el ojete, men, vengo de Japón Tiro tantas rimas, hago Japón Así que mejor destumbarte y bañarte con Japón Apronto la pistola y después mato un one shot, guys ¡Qué bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos arriba! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Róxico! ¡Muy bien! ¡Three points!